Así con cariño, así con sentimiento, que suenen las guitarras de Pili Cusco Nunca, pero nunca renunciaremos a nuestra música Porque lo llevamos en el corazón Así te canta Pumita, chazador Basta corazón, no sufras, disimula tu tristeza En un vaso de cerveza, olvidaremos tus penas Basta corazón, no sufras, disimula tu tristeza En un vaso de cerveza, olvidaremos tus penas No quiero seguir tomando, por culpa de una ingrata Que no tiene sentimientos, como las piedras del campo No quiero seguir llorando, por culpa de una ingrata Que no tiene sentimientos, como las piedras del campo Brindemos Por el amor que viene, dos cajitas Y por ese amor traicionero, ya se va Basta corazón, no sufras, disimula tu tristeza En un vaso de cerveza, olvidaremos tus penas No quiero seguir tomando, por culpa de una ingrata No quiero seguir tomando, por culpa de una ingrata Por culpa de una ingrata Que no tiene sentimientos, como las piedras del campo Cervecita negra Cervecita negra Cervecita negra Que estoy tomando yo Para olvidarte Nunca más quererte Para olvidarte Que no tiene extensión Para olvidarte Nunca más amarte Lomboraje Iguá Nuestros hermanos de Chumivir Y a saltos de mar ¡Ahí está! Mi gente bella de Anta Ancahuasi Lima Tambo Cuero Combo Ollanta y Tambo Descanso San Pablo San Pedro Incahuasi Queremos a Milca Bamba Pichari Quindiri ¡Ahí!